Está por arrancar Tigres contra Pumas en el universitario, regresamos. En esta fiesta del fútbol, rumbo a las semifinales del torneo mexicano, sirve el árbitro y aquí está la emoción de la primera parte. 14 tantos del francés, aquí están robando, justamente pierdan de dispara, fuera. La pelota pasó rasurando el poste en una jugada tremenda del francés en la primera grande del rey de los goles. El fútbol mexicano y lo demuestra muy, muy cerca el primero Tigres. Se antojaba que iba a ir al poste derecho, que es el preferido, pegándola y raspándola. Malcorra, Malcorra la tiene, la barrida, penota que la suelta González, la falla. Todavía el contorremate, gol, gol de Pumas, gol a lazo, el 1-0, gol a lazo de Pumas. Va anotando el primero de quién sabe cuántos en este partido. Felipe Mora está poniendo el 1-0 el andino. Y aquí viene Tigres, el tiro. El arquero Saldívar reaccionando en una millonésima de segundo todavía. Arremete y arranca aquí, no está bien dentro del área. Levanta una velita, los dos centrales ahí se quedan mirando. Y viene el zurdazo y la pelota que pasa cerca ahora del poste izquierdo. Probando una vez más fortuna el equipo de los Tigres. Pero la pelota sigue siendo de él. El apoyo va con Dueñas. Dueñas saca, tiro centro. Pelota, un bote. Va para el arquero. Dueñas que llega por la izquierda. Prepara servicio, cambio de perfil. Se metió al área penal. Aquí viene la diagonal. Pelota que queda la deriva. El disparo a quemarropa. El pollo reacciona en una millonésima de segundo. Y luego el tiro que alguien desvía. Se va englobando para terminar en córner. Como la paró Alfredo Saldívar. Y viene contraataque de los Tigres. Van cuatro contra dos. Aquí viene Edu Vargas. Por la derecha tiene a Chaka. El Chaka está solo. Lo va a tirar. Alerta aquí con la acción con Aquino. Javier, el de Oaxaca, toca atrás. Prepara, apunta una finta, doble finta. No se anima. Obús, que se va silbando. Y Oscar Macías, que ya autoriza. A la voz de... Puede ir a gol de ahí. Agua, aire, tierra, fuego. Fuera. Por dónde pasó esa pelota. El riflazo de André Pierre Guignac. Y Alan Mosso está rompiendo mucho. Y obligando a Pablo Barrera a bajar demasiado. Entonces tiene que tener mucha paciencia. Buen balón de André Pierre. El tiro de arriba. La pelota apenas se fue arriba. Cañonazo de Javier Aquino. La rozó alguien. Va solo contra el mundo. Ya le llegan relevos por el sector de la izquierda. Aquí va con el apoyo. La pelota dentro del área. El tiro cruzado. Para el cuadro de Pumas. Primero cinco minutos de esta parte complementaria. Cuidado con esta. La tiene Pumas. El trazo cruzado. El balón que abre. Y ahí está lo que decías. Y luego Rodríguez hace una muy buena faena individual. Se quita dos. Se quita tres. Se meta al área. Saca el centro. La corta sigue. La recupera Pumas. Viene el contacto. Nahuel. El remate. Creo que sí entra. Fuera del lugar. Uy, 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 uy. Qué jugada, profe, Ibañez. Tigres acabamos de vivir. Es que es increíble que Martín Rodríguez se haya quitado a tres elementos de Tigres con tanta facilidad. A ver, va. Lo que hace Nahuel y el término de la jugada, pues se salvó Tigres, ¿eh? Totalmente. No se ha tocado el audífono que es la seña de que la están revisando. Pero no quiere decir que no la puedan revisar. Ahí va. En la medida que se asocia un poquito bien, llega. Ya llegó con Dueñas. Ya llegó por el otro costado con el Chaka. O sea, está llegando por todos lados también. Aquí no se anima. Con este es un brazo. Gol. Gol a lazo. Gol. De Tigres. Un balón de Aquino desviado por la Zaga. Edu Vargas saca el tiro. Centro. El balón pega en el palo. Voltea para todos lados. Lo rescata de la jugada Dueñas. Y luego viene Javier Aquino para Super Dueñas. Le puede pegar. Ya no le cerraron el espacio. Va a habilitar por la derecha. Tiene a Vargas. Enivantino. Gol. Gol. Gol a lazo. Gol. 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 Gol de Tigres. Ah, qué cosa tan hermosa. Gol por México. Vicio de manos el Chaka Rodríguez rápidamente para el chileno Edu Vargas. Se mete entre dos rivales. Ya no pudo con la tarea. Ahora sí. Recupera la pelota. Saca el centro. Manotazo enorme. Y luego el contacto de Aquino. O más tarde en ejecutar el servicio de manos. El tiempo transcurre y el árbitro dice. Se acabó. Se acabó. Apenas el primer capítulo de estos cuartos de final. Tigres le da la vuelta al juego. Le gana dos por uno a Pumas.